estamos en un vídeo así pero di hola 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 estamos aquí con el perro queriendo a ver qué le estás haciendo con el globo el globo que le gustan mucho los globos y mira mira cómo se queda me gustan los globos al perro le gusta el globo y a la segunda y la segunda y la segunda y la segunda y la otra mi querido que la Fórmão de la Grupo yo te he hecho la fe el clín así la ejemplo t werk era lúgica es coach elindif lo que estaría pero que bien tú constelar Quiero que os hagáis saber cómo estáis y dejadme en los comentarios que a veces ha liado mi abuela. Bueno, ahora volvemos con él. Pero ponedme en los comentarios, ya que se me ha molado mucho y dejo el canal. Mirad, perro. Vamos a ver al gato. ¡Gato! Aquí está el gato. ¿Pero dónde está el gatito? ¡No, gatito! ¡Trayo! ¡Una gato! ¡Una gato! Poner el... Poner en los comentarios si tenéis perrón Y la raza que es ¡Calla! Es para que se le des No te la voy a dar, que tonto hay majo Si la puedes coger tú ¡Adiós rayo! Dile adiós a los suscriptores ¡Guau, guau, guau! ¡Adiós! ¡Mira que lo ha hecho así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vamos! Ya hemos acabado Otro día, otro poco Luego, luego Luego un baile Luego un sorte, que sí, abuela ¡Bueno!